Salmo 37.4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Bendecido viernes, qué poderoso, damos gracias a Dios, gracias por estar unidos en este día. Recuerde que hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Si usted desea visitarnos, estamos en el 1306 West de la 49 calle. Por favor, visítenos, llegue hasta el local. Si está fuera del área, por favor, conéctese a través de YouTube o Facebook Live. Recuerde enviarnos sus peticiones de oración con tiempo para poderlas tener presente, para unirnos a creer con usted, creerle a Dios por un milagro en su vida, en su familia y también recuerde dejarnos saber desde dónde usted se está conectando. Y gracias por compartir este tiempo devocional con una persona o un ser que usted, un ser querido que usted sabe que necesita escuchar una palabra de Dios. Mucha de la palabra, la teología que escuchamos hoy en día es egocéntrica. ¿Sabe a qué me refiero? A que Dios quiero que me des, quiero que me cures, quiero que me prosperes, quiero que me bendigas, quiero que me protejas, todas las formas que pedimos. Sin embargo, no somos el centro del universo. Al contrario, Dios es el centro del universo. Más bien, el universo está en Dios. Él es el sustentador, el soberano de todas las cosas y nos pide que le sirvamos. Nosotros somos muy como altivos al exigir que se haga nuestra voluntad, como si él fuera nuestro siervo. La relación apropiada con Dios es aquella en la que nos ponemos en la posición de hacer la voluntad de Dios y cuando miramos a Dios de cualquier otra forma nos convertimos nosotros en dioses, lo cual en realidad es una forma de idolatría, como si yo fuera el Dios de mi vida. Entonces, esto ocurre cuando no buscamos la presencia correcta de Dios, cuando buscamos controlar la provisión en lugar de buscar al que provee. Y al hacer esto, es como que estemos adorando la provisión, la bendición en lugar del dador de la bendición. No cometas este error. No te equivoques. Es bueno tener deseos. Recuerda siempre, es importante saber que le interesas a Dios, pero también le perteneces a Dios. Enfócate en buscar adorarle, en buscar servirle, en buscar agradarle a Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6.33 Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos, bendito Dios, por este tiempo. Te agradecemos por estos devocionales. Te agradecemos por tu palabra. Padre, yo te doy gracias por tus hijos, que hoy, Señor, sea un día de gracia, de poder, de bendición, de provisión, de puertas abiertas, de tu protección, en su entrada, en su salida, en todo lo que ellos hagan, bendito Dios. Dios, guárdalos, guarda a sus hijos, guarda a sus hogares, bendito Dios. Y declaramos, Señor, que esta noche será una noche de tu gracia, de tu favor manifiesta en nuestra reunión. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Gracias a Dios.